Un chapuzón Baja, ya sale la parrillita también Oye, no, pero ¿Para qué le hice lo de la parrilla? Capaz de aventarse La sirenita de hilo se concentra para dar su último salto Pide silencio al público Pepa Bravo, la actual campeona de saltos ornamentales está por hacer su última performance Ella se aleja del borde del trampolín se concentra y toma vuelo para dar el salto Toma un poco más de vuelo y un poco más y aún más ¡Qué tal vuelo que está tomando la campeona! Ahora sí, la campeona se detiene y se dispone a saltar ¡Pepa, baja! ¡Ya voy! ¡De una vez, pues! ¿Qué vas a hacer? ¡Ya vas a ver! ¡Espera, baja! ¡Ahhh! 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 Este chorrito no me lo esperaba Agüitas a mí ¡Betty, no! ¿Y mi puntuación? ¡Yay! ¡La máxima puntuación! ¿Qué? ¡Me reventaste la piscina, tía! ¡Me reventaste la piscina! ¡Así no es! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Benealo, benealo! ¡Hola! ¿Y tú? ¿Estás vivo o estás muerta? ¡Papá, papá!